Mi nombre es Hugo Labate, quería conversar con ustedes algunas ideas en relación con el desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes. La idea de desarrollar capacidades no es nueva, la escuela se propone el desarrollo de capacidades desde hace mucho tiempo, solo que muchas veces se las orienta a las asignaturas o a los campos disciplinares. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades en esta época de la historia estamos refiriéndonos a cosas como por ejemplo la resolución de problemas. Es posible pensar que hay problemas para resolver o por lo menos para considerar y pensar en todas las disciplinas de conocimiento. En ese sentido lo que le proponemos a los colegas docentes es identificar en cualquiera de las materias en que están enseñando qué puede ser un problema interesante y plantearlo a los chicos para que puedan trabajar sobre él. Un problema interesante no es un problema que se resuelve automáticamente, un problema interesante es aquel para el cual tengo que buscar información y adquirir procedimientos que no conozco. De modo que siempre un problema es una invitación a construir conocimiento. Así que en esta idea lo que le proponemos a los colegas es que tengan la posibilidad de identificar algún tópico que pueda promover una discusión que puede ser un tópico de la vida fuera de la escuela o puede ser un tópico dentro de la disciplina que tenga esta posibilidad, este potencial e incluirlo como modalidad de trabajo en sus clases. Gracias por ver el video.